Este domingo 25 de junio de 2023, las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron del hallazgo de una piscina clandestina llena de gasolina blanca en la zona boscosa de la provincia de Sucumbíos. La reserva improvisada de combustible fue encontrada por los uniformados en el sector El Granito. Según se puede observar en un video compartido por las Fuerzas Armadas a través de sus redes sociales, la piscina estaba camuflada entre los árboles del sector y tenía como fondo una lona plástica negra para preservar el combustible y mantener sus propiedades físicas y químicas. El área, según informaron las Fuerzas Armadas, tenían capacidad para almacenar hasta 800 galones de gasolina blanca. También hallaron otra piscina artesanal cerca de la primera, que según las autoridades sería utilizada para acoples y mangueras. Por otro lado, en el sector de la balastrera misma provincia de Sucumbíos, el 24 de junio los uniformados de las Fuerzas Armadas interceptaron una embarcación en el río San Miguel. En el registro de la embarcación se encontraron 120 galones de acetona, sustancia utilizada para la producción de sustancias sujetas a fiscalización. De la misma manera, en la provincia del Oro, las Fuerzas Armadas detuvieron a dos ciudadanos por el presunto delito de contrabando de combustible, al transportar aproximadamente seis tanques con 330 galones de diésel sin justificación en una camioneta. Los ciudadanos transitaban en una camioneta blanca cerca del sector de Jumón, Cantón Santa Rosa, provincia del Oro, cuando fueron interceptados por los uniformados. Los galones de combustible estaban camuflados en el balde del vehículo. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.